El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la limpieza de la Ruta Nacional Nº 245, específicamente esto es en el tramo ubicado entre el Porvenir y Rincón en el Cantón de Osa. Las cuadrillas realizan una chapea dentro del derecho de vía para mantener la zona libre de maleza. Esta parte es característica por la densa vegetación. Esta ruta nacional, más conocida como la que comunica Chacarita con Puerto Jiménez, Draque y el Parque Nacional Corcovado, es muy visitada por turistas, tanto nacionales como extranjeros, y en esta época es importantísima en la labor de reactivación económica. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, encargada de estas obras, realiza estas labores de limpieza en horario diurno y con paso regulado, debidamente señalizado. Se agradece a los conductores respetar esta señalización por la seguridad de equipos, cuadrillas y los mismos usuarios. La Gerencia de Governos